Hola que tal estáis chavales, soy Emperchsp y bueno estamos hoy aquí en un nuevo vídeo Bueno ahora mismo estáis viendo mi fondo, bueno mi canal de Youtube pero bueno Como estáis viendo en el título, hoy vengo a hablaros de como salir de cualquier network en Youtube Antes de nada también agradecer a Marquente, os dejaré su canal en la descripción Porque es el que más que nada gracias a haber descubierto como hacerlo Y como sé que bastante gente pues no está muy contenta con sus networks Tanto como son Aguesómenes o son RPM, SocialVay, Vultra no Pues esto es una cosa bastante buena que no me había dado cuenta Y muchas gracias a Marquente, por favor pasaros por su canal Y lo tenéis ahí en la descripción, antes de nada bueno aquí tenéis mi background Que madre mía, muchísimas gracias a Hayden, que madre mía está pepinísimo el puto background Bueno, antes de nada evidentemente tenéis que estar medios en vuestro canal de Youtube Os vais a configuración, ¿no? Y después os vais, coño me he confundido Gestor de vídeos, según los que tengáis y después a configuración del canal, ¿vale? Bueno, aquí como estáis viendo, ¿no? Donde salen las strikes, aquí es donde podéis activar lo que son los 15 minutos de vídeo Más de 15 eventos en directos y tal, pues bueno Como estáis viendo aquí, partner verificada, perdón Y después pone la red que se supone que es la network En el caso de TGN os saldría broadband En el caso de Vultra creo que es Benpixels En caso de Machinima y Machinima En caso de Vult fullscreen Si la queréis aquí y tal, ¿no? La network con la que hayáis firmado y activado el partner Os saldrá aquí en la red Pues una cosa muy buena es que yo si me había dado cuenta Bueno, yo sabía que esto existía, esta flechita Pero no salía justo lo que hay aquí ¿Entendéis? Bueno, pues cuando vosotros diráis Coño, vaya network de mierda estoy No me paga Tiene una mierda de servicio No tiene un buen support Pues ya está y no tiene herramientas Pues mira, me quiero ir a la network Solicitáis la desvinculación Y al correo, si no me equivoco El correo que tengáis vinculado YouTube Os mandará un mensaje a vuestra compañía Para deciros de que De que eso, de que ya está Que te hemos quitado el partner Y ya puedes irte a otra compañía Como he dicho Muchísimas gracias a Marquente Por este vídeo Porque va a ayudar a bastante gente Y bueno, yo también os lo traigo Pero que en mérito es de Marquente Así que tenéis un canal en la descripción Ya sabéis, todos los que Los que queráis iros de vuestra compañía Porque es malo o lo que sea Pues ya sabéis la opción Una opción bastante buena Y ya está, chavales Ya sabéis Si después estáis interesados En el partner de Fuskin o lo que sea Pues también tenéis un vídeo Que también os dejaré en la descripción Y mi Skype Y el canal de Marquente Así que bueno, chavales Espero que os haya gustado a todos Dejad like y favoritos comentad Y un saludo, chavales Adiós